Solo tuvimos 5 heridos de pirotecnia, 3 son de rosario y 3 son niños, todos con heridas bastante leves en miembros, 3 en mano y 1 en miembro inferior. Estos chicos están con buena evolución, creemos que todo esto se debe a las arduas tareas que hemos hecho, a la concientización de la población y a las arduas tareas preventivas y a lo que venimos trabajando, informando y dando alertas con respecto al uso de este material para las fiestas. Bueno, con respecto a los accidentes en vía pública, se han asistido 17 personas, han sido mayormente en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, con una mayor frecuencia de accidentes donde se involucran motocicletas. Bueno, y en esta situación se encuentran 2 chicos jóvenes en el ECA que están siendo atendidos, que son los que revisten mayor gravedad y un bebé de 9 meses que está en el Hospital de Niños Vilela. Bueno, y con respecto a las heridas de armas de fuego y arma blanca, tuvimos 12 situaciones y ninguna está grave en este momento. Es un accidente auto-auto donde uno de los autos vuelca, los papás del bebé están bien y el bebé también está estable, pero bueno, está en cuidados intensivos en el Hospital Vilela. ¿Cuántos heridos por arma de fuego? Bueno, 12 en total, 8 heridos por arma de fuego y 4 por arma blanca. En que todo el trabajo que se hace cotidianamente en la prevención también es importante. Bueno, nosotros tenemos algunos datos también de la Secretaría de Control donde se han realizado aproximadamente 200 controles de alcoholemia, de los cuales solamente 5 han dado positivos y se han remitido esos vehículos y la remisión en total de vehículos tampoco ha sido importante, más que otros fines de semana, han sido 16 vehículos y la mayoría, digamos, por no contar con la documentación adecuada.